Visítanos en asdetrébol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. En cuanto al pincón, voy a dejar de cerrar el pincón para las botas del pincón para la ciencia. Voy a hacer las botas de un pincón para el pincón para la ciencia. 환 a pincón para la ciencia. El pincón para la mano, ponle la capa de la pincón y envíe a la cara de su cuerpo del pincón. following su cuerpo, acúrate a la cara con la cara. ¿Y tu nombre también? Es worth a shot, es worth a shot. Mi wife would kill me. No worries, ¿está bien? Sí, sí. Popo el pen de ahí. Y esto va en el medio, y no es un poco más allá. Así que es de la forma. Ok. Voy a dejar estos aquí, así que no se puede llegar. Esto es lo que vamos a hacer. Tengo algunas cosas en mi pocket, y probablemente van a preguntar qué son. No te preocupes, no te preocupes. Y lo que tengo son los badges. Voy a mostrar estos en un segundo, en un segundo, de mi chrapnel. Y listo de esos. Ah, no, no. Entonces hay cuatro badges. Y se nota que tienen todas las cosas con el jugador. Entonces hay un juego, un diamond, un club y un spade. Y ya. Ok. Ahora esto lo que vamos a hacer, vamos a tomar todos los dos. Queremos que se ve… No se ve, no se ve. Hay una vez que uno, vamos a eliminar estos. Así que voy a ir a tirar de los dos. Y ya. A ver si se ve, vamos a eliminar los dos, los de los uno. Aquí vamos. El primero que vamos a tomar es... ...a club. ¿Te das mi que tu card es no a club? ¡Definitely no! ¡Tranos a dar a poker face! ¡A la siguiente! ¡Diamonds! ¡No, no! ¡No, no! ¡Popla de la parte! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡Qué big biceps! ¡No! ¡Pado mal! ¡No, no,絶 69. ¡Aw! ¡Nos ohne! ¡O historically, блиco! I brought it over you so I can show you properly, I'm going to peel it off on one card it has actually stopped on one card here but if I just do this, what you can do is you can get you the badge just defused to your card and it actually sticks on it and if it is your card That's crazy! You can keep that as a little souvenir, there you go, thank you very much, thank you Thank you I did the badge trick and as you can see the badge isn't connected but I got the card right. I don't know how we did it.